Ahora que no estás conmigo es cuando me doy cuenta que te necesito Ahora que no estás conmigo me siento tan triste y extraño tu amor Quisiera estar entre tus brazos recibiendo el fuego de tu chimenea Quisiera estar al lado tuyo, darte muchos besos y escuchar tu voz No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes como te deseo El fuego dentro de mi se enciende y no hay quien apague este inmenso deseo Quisiera acostarme contigo, sentir como tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo y sentir así tu más alta marea No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes como te deseo El fuego dentro de mi se enciende y no hay quien apague este inmenso deseo Quisiera acostarme contigo, sentir como tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo y sentir así tu más alta marea No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes como te deseo El fuego dentro de mi se enciende y no hay quien apague este inmenso deseo Yo quiero acostarme contigo, sentir como tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo y sentir así tu más alta marea Mi amor Quiero que sepas que extraño tu amor No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes como te deseo Yo, 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 estreño tu amor Repítelo No sabes lo que estoy sintiendo, no sabes como te deseo Yo, 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 estreño tu amor Ahora que no te tengo, ahora sé cuánto te quiero Yo, 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 estreño tu amor Si yo te juro que no te miento, me está matando este sufrimiento mi amor Yo, oh, 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 extraño tu amor Siento que te quiero demasiado, ahora que no estás a mi lado Yo, oh, 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 extraño tu amor Extraño tu amor y tu querer, tu cuerpo aquí en mi cama, tu amor me va a enloquecer Yo, oh, 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 extraño tu amor Tú no sabes lo que estoy sintiendo cuando no te tengo Dame cariño mami Guayaque Que, 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 que Yo, oh, 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 extraño tu amor Quisiera estar al lado tuyo, darte muchos besos y escuchar tu voz Yo, oh, 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 extraño tu amor